El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y el Observatorio Económico y de Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentaron resultados en el que destacan que durante el tercer trimestre del 2021 se realizó una encuesta virtual a más de 18 mil hogares hondureños en 281 municipios del país y los resultados demuestran que el 23% de los hogares al menos una persona ha experimentado una pérdida de empleo durante el 2021. Son el resultado de una investigación que realizamos a casi 19 mil familias a lo largo de todo el territorio nacional, el 95% de los municipios y que refleja principalmente la situación socioeconómica, principalmente desde el punto de vista del empleo, de la recuperación del empleo, de la confianza y las expectativas económicas, principalmente de la clase media del país. Uno de los principales hallazgos tiene que ver, por ejemplo, con que más del 20% de las familias encuestadas reportaron que al menos una persona de su familia había perdido el empleo en los últimos meses, en lo que va del año. Esto es preocupante. Luego, por ejemplo, cuando analizábamos los que habían recuperado el empleo, encontramos que la gran mayoría en realidad estaba tardando más de tres meses para poder encontrar un nuevo empleo. Para esta experta, los resultados realizados en las encuestas demuestran que el área con más daño en la economía es el área urbana, debido a que allí se concentran los centros de turismo y educación. En cuanto a la área rural, de una u otra manera, el área urbana podría decirse que es la más afectada, ¿en qué sentido? Porque uno puede decir, bueno, en el área rural está el agro y otras actividades. Y en el área rural, urbana, perdonen, está todo este tema de comercio, turismo, educación. Entonces, una u otra manera se puede identificar que en las áreas urbanas, que es donde está la mayor parte de la concentración, por así decirla, de los empleos, de las puentes de empleo, es donde está, digamos, más deteriorada esta situación. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores menciona que los hondureños están emigrando y uniéndose al sector informal de la economía, debido a que una gran cantidad de hondureños están en extrema pobreza. Hay cantidad de hondureños y hondureñas todos los días que no aparecen en los medios de comunicación que están emigrando, buscando otra oportunidad en otros países. Y muchos están yendo al sector informal de la economía porque no hay oportunidades en el sector formal. Bueno, ya la clase media no llega ni a media clase. Aquí lo que tenemos es pobres y miserables. Y el otro extremo es los que son extremadamente ricos. Tenemos extremadamente ricos contra versus la mayor parte de la población que está en extrema pobreza. Las expectativas económicas de los hogares hondureños se ubica en una posición pesimista, según el Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, motivada así por la incertidumbre, inestabilidad política y sumado así la pandemia del COVID-19 que ha aumentado la pobreza en el país. Para Centro de Noticias, GoTV les informó Carolina Martínez. ¡Gracias!